Saca tu parte más explosiva aprendiendo a dar uno de los besos más apasionados que hay. El beso con lengua o también llamado beso francés. En este vídeo de Uncomo te descubrimos cómo convertirte en todo un profesional de este tipo de besos. ¿Preparado? Necesitarás Tener los labios hidratados Buen aliento Y una pareja con ganas de besarte. Paso 1 Acércate poco a poco a la persona a la que vas a besar. Ladea ligeramente la cabeza para evitar que vuestras narices se choquen. Cuando llegues a los labios comienza a besarlos primero sin lengua para ir subiendo la temperatura. Consejo Deberás meter la lengua cuando estés en contacto con los labios Porque si no, terminarás lamiendo sus labios por fuera y puede ser desagradable. Paso 2 Después de estar un momento besando sin lengua, entreabre un poco los labios. Introduce ligeramente la punta de la lengua. Ve despacio. Comienza poquito a poco para que la otra persona capte el mensaje. Paso 3 Una vez estén vuestras lenguas en contacto, deberás ir moviéndolas suavemente en movimientos circulares hasta conseguir enlazarla con la lengua de tu pareja. Consejo No te emociones con el movimiento y ve de una forma lenta, disfrutando de cada paso. No debes ir ni muy lento ni muy rápido. Ve con tranquilidad, disfrutando del momento y sintiendo su lengua contra la tuya. Paso 4 Ve descansando. Puedes ir moviendo con suavidad la lengua y cerrar el beso con un piquito para, de inmediato, volver a abrir la boca suavemente y volver a jugar con la lengua. Paso 5 Para que el beso sea más apasionado, puedes ir incorporando algunas caricias en la espalda, en la cabeza o cogerle suavemente el rostro. Resumen Para dar un buen beso con lengua, deberás 1. Comenzar con besos sin lengua, suaves y tiernos. 2. Introducir la punta de la lengua poco a poco 3. Hacer suaves movimientos circulares para jugar con la lengua de tu pareja 4. Ir parando y descansando con besos sin lengua 5. Acariciar el cuerpo de tu pareja para un beso más tierno y apasionado